ECHANDO LA MANO ECHANDO LA MANO HELPING HANDS 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 ECHANDO LA MANO Buenas tardes, estamos aquí. Como pueden ver, estamos haciendo una entrega de despensas. Hace un año empezamos con Seprando Buenas Semillas, Bancos de Alimentos La Punta y hoy estamos nuevamente, otro año nuevo, con muchas ganas de seguir apoyando a nuestra comunidad. A HELPING HANDS ECHANDO LA MANO Y SEMBRAD BUENAS SEMILLAS Apóyenos para seguir haciendo esta obra. Gracias. Felicidades. HELPING HANDS